Vengo a decirte que me voy Y llamas tú que me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salía, agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salía agua, nuestro idilio se volvió Salía agua, nuestro idilio se volvió Vengo a decirte que me voy Y llamas tú que me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande salía, agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Salía agua, nuestro idilio se volvió 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 Salía agua, nuestro idilio se volvió